Este jueves 13 de octubre de 2022, esta es la información en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas en las cuencas de los ríos Tuxpan, Casones, Tecolutla, Nautla, Mizantla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Denuncian robos de medidores de agua en el centro de Jalapa. Productores buscan apoyo de legisladores para que prospere la ley del café en el Senado. Paro estudiantil en la Universidad Veracruzana por conflicto en humanidades. Alumnos exigen que cesen los casos de acoso. Por emergencia ecológica, clausuran el tiradero de basura a cielo abierto en el municipio de Tierra Blanca. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx Música 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 Música